buenas tardes amigos de youtube y buenas tardes sobre todo a los que somos seguidores del programa de nitro después de la sexta y ahora de neox el chiringuito de jugones de josep pedrerol qué pasa que hoy ha saltado una bomba que no está confirmada pero que todo parece ser o todo parece indicar de que va a ser así hoy josep pedrerol en su twitter oficial ha dejado un mensaje que les pongo a continuación es este donde da las gracias a tomar roncero por todos estos años de dedicación y de todo ese apoyo que le ha dado lo que era antes punto pelota y ahora el chinguito el chinguito de jugones quiere ser esto quiere decir esto que es la despedida definitiva de tomás roncero pues no lo sé pero este tweet lo hace indicar ya sabemos que el año pasado el verano pasado ya el tertuliano sufrió presiones por el grupo prisa ya que él trabaja para el diario as y el diario as pertenece al grupo prisa pero es que este año no está tiquitaca y taca ella es un programa extinguido entonces no lo entendemos también es verdad que en el pasado mes de enero cuando punto pelota puso fin a su programación inter economía intentaron también llevárselo pero no lo pudieron tomar roncero prefirió quedarse en el chinguito no lo sé no no lo sé está esto es un mensaje cargado de dudas pero lo que está claro es que si tomás roncero finalmente se va del chinguito de jugones va a ser un palo tremendo no sólo para jusep sino para el programa en general y para todos los seguidores del programa seas del madrid del barça porque no sólo es un tertuliano y nos hace reír nos hace cogernos cabreos pero siempre te saca una sonrisa yo por mi parte ojalá que esto sea una falsa alarma y que tomás roncero no se vaya porque por lo menos a mí me gusta de verdad nada les volveré recuerden que el chinguito de jugones empezará el próximo 18 de agosto pero en neox vale lo digo para que lo resintonice y se lo vayan diciendo todo el mundo de todas maneras haré un vídeo pues un poquito informando del cambio nada que espero que tomar roncero se quede porque es un crack de verdad es un crack y de los buenos de los que me gusta a mí muchísimas gracias a todos y